Bueno, vamos a ver varios de los aspectos que habíamos estado revisando en las partes de la química que van a ser interesantes. Vamos, la clasificación de nutrientes, según su importancia, pueden ser nutrientes no esenciales o esenciales. ¿Cuándo serían no esenciales? Cuando los podemos fabricar. Esenciales cuando no los podemos fabricar en términos administrativos. Según la cantidad necesaria, pueden ser macronutrientes o micronutrientes. Macronutrientes cuando estamos en gran cantidad. ¿No? Y micronutrientes porque estamos en poca cantidad. Pueden ser energéticos según su función. Ahí tenemos a los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. ¿Los hidratos de carbono cómo se producen energía? ¿Cuánto? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cómo? ¿Cómo se producen energía los hidratos de carbono? La glucosa. ¿A través de qué? La glucosa. La glucosa pasa a piruvato, piruvato, por encima y eso pasa al ciclo de qué? Al ciclo de qué? ¿Cuál es? Las proteínas, ¿cómo producen energía? Aminación. ¿Ah? Transaminación. Transaminación. ¿Transaminación será? No, no, no. Ah, el ciclo de... El ciclo de la urea. ¿Cuál es la proteínas? ¿Ciclo de la urea será? No sé. Tienen una transaminación en donde van a ver el alfa. Zeta glutarato. Ya, el alfa Zeta glutarato o cualquier otro alfabeto, ¿no? Y SNI puede formarse como piruvato también, que va al ciclo de crepes, ¿no es cierto? Cuando yo lo necesito, puedo pasar al ciclo de crepes. ¿Y las grasas? ¿Cómo? Los lípidos. ¿A través de qué? Los lípidos y los ácidos grasos. ¿Beta? Betoxidación. Betoxidación. Que también puede pasar al ciclo de crepes. ¿Correcto? Bueno, estos, cuando producen energía, ¿cómo se llaman? Proteínas y grasas. La gluco neogénesis. A través de la gluco neogénesis. ¿Ok? Muy bien. Estos de acá, plásticos, dicen. Según su función serían los de estos plásticos porque van a formar estructuras. Por ejemplo, músculos, por ejemplo, paneras, como piel, húmedas, pues, todo eso. Esos son plásticos. Ahora tenemos el agua, el mineral, el gras, los proteínos, que también van a tener funciones clásicas. Y reguladores, por ejemplo, las vitaminas y también algunos minerales. ¿Correcto? ¿Por qué son reguladores? Por hormonas. ¿Participan en los ciclos? ¿Sofía? Por factores. Por factores. Por factores. ¿No? Algunos son minerales, algunos son vitaminas. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la característica para una buena alimentación? Mire acá. Una nutrición adecuada es la que cubre los requerimientos de energía a través de las metabolizaciones nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Energía. Antes se consideraba una mayor proporción de grasa, una buena proporción de carbohidratos y proteínas. Actualmente se ha aumentado la cantidad de carbohidratos de carbono, menos proteínas y menos de grasas para evitar los problemas cardiovasculares. ¿Correcto? Pues ya vamos a ver más adelante esto. Estos requerimientos energéticos están relacionados con el gasto metabólico basal. Gasto metabólico basal quiere decir aquello que siempre vamos a necesitar como energía para poder mantenernos vivos, sea cual sea la actividad que hacemos. Todavía no estamos considerando la energía que no vamos a hacer la actividad, solamente para mantenernos con vida. ¿Correcto? Eso quiere decir, el requerimiento energético está con gasto metabólico basal, además también con el gasto por la actividad física y el gasto inducido por la dieta, porque la misma dieta también hace que tengamos un gasto. Las necesidades de micronos tienen que ser no energéticos, no energéticos, como las vitaminas y luminares que no van a aportar calorías. ¿Correcto? Y ya vamos a ver que es una caloría. La correcta hidratación basal en el consumo de bebidas, en especial el agua, el agua disolvente universal que necesitamos para todas nuestras reacciones químicas, está muy bien, es importante para una buena alimentación. Y la dieta se necesita en el primer efecto. Entonces, esos cuatro pilares para una nutrición adecuada son la energía, los micronutrientes de hidratación y la dieta. Esa energía distribuida de forma correcta a través de los carbohidratos, proteínas y gases, que son alimentos energéticos. ¿Correcto? Acá tenemos los carbohidratos, que son la mejor fuente de energía para el crecimiento, el mantenimiento y el ejercicio alimentar. Las grasas que proporcionan energía y forman bajo la piel, una capa de efectivo que conserva el calor del cuerpo, las proteínas, que son la materia prima de las células efectivas que producen hormonas, que producen estímicas activas, vitaminas y minerales, ¿no es cierto? Son reguladores, de cada uno de las otras, como el equilibrio líquido, y la fibra para la formación de las heces. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, la alimentación consiste en obtención, preparación e ingestión de alimentos. La alimentación es un acto voluntario. Y los propósitos principales de la alimentación pueden ser varios. El mineral se los puede resumir de acuerdo a cuatro, aporte energético, aporte plástico, aporte regulador, vitaminas, y aporte de reserva como el glucógeno, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se clasifican estos alimentos? Los alimentos pueden ser, de acuerdo a su composición química, en inorgánicos o orgánicos. Inorgánicos cuando no aportan energía, como agua, minerales, y debollina. Orgánicos, como los tipos de minerales, que son datos de carbono, carácter, proteínas, vitaminas, vitaminas. Y de acuerdo a su origen, se clasifican en redujo, producido vegetal, animal, mineral. ¿Correcto? Vegetal como verduras, frutas, cereales, animales, carne, fuego, mineral, agua, etcétera. También lo podemos despecificar de acuerdo a su descripción. Podrían ser lácteos, cárdenes, hormonazos, vegetales, carácter, grasas, humilas, alimentos, simulantes, correctivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver. ¿Ok? Ese es otro tipo de despecificación de acuerdo a su descripción. Alimentos energéticos, los que deben desarrollar, ¿cuáles son? La movilidad de las grasas, generalmente, alimentos plásticos, como las proteínas, ¿verdad? Para producir músculos, para producir tejidos, ¿no? Sangre, piel, cabello, otras partes del cuerpo. Ahí están algunos elementos donde los podemos encontrar. Y los reguladores que son ricos en vitaminas y minerales, ¿no? Por ejemplo, la vitamina B, usan un sistema muscular nervioso, el cálcio, que fortalece los dientes, los huesos, favorece la coagulación, la actividad muscular nerviosa. Alimentos reguladores, igual que la reacción de las primordiales, hacia vinagras, cegas, zanahorias, en las frutas, se considera que estos alimentos no portan calorías al organismo. ¿Correcto? ¿Qué es una caloría? A ver. ¿Qué es una caloría? La cantidad de corte energía. La cantidad de corte energía. ¿Ya? Una caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura del cuerpo en un grado centímetro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a acordarnos de lo siguiente. Requerimiento metabólico basal. El requerimiento metabólico basal, basado por la siguiente forma. Veinticuatro por kilo de peso. ¿Ok? Veinticuatro, ¿qué? Veinticuatro kilocalóricas. Porque en estas zonas nosotros utilizamos kilocalóricas. Eso quiere decir que en una persona, por ejemplo, de setenta kilos, ¿cuánto va a ser su requerimiento metabólico basal? ¿Sabes? Setenta por veinticuatro, ¿cuántos salen? ¿Cuánto? ¿No? ¿Mil cuantos? ¿Mil cuantos? ¿Mil cuantos? ¿Mil seiscientos ochenta? ¿Mil seiscientos ochenta kilocalóricas. ¿Eso quiere decir que en una persona de seta kilos, su requerimiento metabólico basal en energía para mantenerse viva es de mil seiscientos ochenta calorías diarias. ¿Correcto? 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 Ahora, ese requerimiento metabólico basal va a aumentar de acuerdo a la actividad. Ahora, se aumenta un treinta por ciento, si esa persona es sedentaria, se aumenta un cuarenta por ciento si esa persona tiene actividad mediana, mediana actividad, y se aumenta un cincuenta por ciento si tiene actividad necesitar intensa, o mayor, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Correcto? Les pongo un ejemplo. Imagínense que esa misma persona, toda esta semana, ha estado con una actividad física intensa porque ha estado trabajando de estimador, de cargador de bulto en el mercado, durante toda la semana. ¿Cuánto sería su requerimiento metabólico total? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 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 La mitad. ¿Correcto? 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 Y si esa persona, esa semana, hubiera estado con ustedes, sedentario, sin hacer nada, ¿cuánto hubiera sido su requerimiento metabólico total? ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? 2,184. 2.184 kilocalorías no, y si fuera así como ustedes que realmente hacen algo ya estudian tienen adquirida mediana ¿cuánto sería su requerimiento metabólico total? ¿cuánto sería? ¿cuánto sale? 2.358 kilocalorías entonces, ¿perdó? 62 52 eso quiere decir que una persona de 70 kilos 70 kilos que adhice una actividad mediana como por ejemplo una actividad en la cual mantiene un poco de estrés como por ejemplo trasladar, estudiar hacer algunas actividades necesita 2.352 kilocalorías de energía distribuidas de acuerdo a los servicios energéticos ¿no es cierto? que son carbohidratos proteínas y grasa van a distribuirse de tal forma que puedan cubrir estos 2.352 kilocalorías ¿correcto? ¿se entiendes ahí? cuando yo les pregunte en el examen les ponga el ejemplo y yo les voy a poner de repente ya no 30 kilos sino una persona que puede tener 60 kilos o puede tener 80 kilos ¿cuánto es su requerimiento metabólico basal? ¿y cuánto es su requerimiento metabólico total? de acuerdo a su actividad ¿correcto? ¿se entendió? ¿sí? muy bien ahora miren esto ¿qué es una ración alimentaria? se considera una ración alimentaria la cantidad habitual que se suele consumir de un alimento la adecuada combinación de raciones de los diferentes grupos de alimentos hace posible la dieta equilibrada la ración alimentaria de la dieta para una persona de 70 kilos como en el caso de este ejemplo promedio debe ser más o menos la siguiente agua 3 litros semenes así como ustedes ¿no? es importante agua proteínas 70 gramos grasas 70 gramos carbohidratos 400 gramos sales 4 gramos y vitaminas 1 gramos son grasas ¿correcto? vamos a sacarle la cuenta ¿cuántas kilocalorías me da cada gramo de proteína? 4 4 kilocalorías ¿cuántas cuántos kilocalorías me da cada gramo de azúcar? 4 también ¿y cuántos me da cada gramo de grasas? 9 muy bien ahora sí saquemos 70 gramos de proteínas ¿cuántas kilocalorías son? 7 por 4 ¿cuánto es? 280 280 kilocalorías más 70 por 9 6 ¿cierto? y 400 por 4 1.600 ¿cuánto suma? 2.510 2.510 kilocalorías que vienen a ser aproximadamente esta cantidad a ver acá 2.520 2.520 2.520 ¿verdad? sí 2.520 kilocalorías ¿correcto? es aproximadamente la cantidad que necesitamos a diario para una persona de pasta aproximadamente 70 kilos con una cantidad ¿correcto? ¿se entiende? esta es una dieta equilibrada que me va a dar a mí la cantidad de kilocalorías de acuerdo a esta proporción entre proteínas grasas y azules 70 kilos ¿sí? muy bien ¿por qué? porque se considera que las sales no cojan kilocalorías ni las vitaminas ¿verdad? ¿correcto? ¿hasta ahí quedó claro? ¿sí? sí muy bien continuamos si fueran 60 kilos sería diferente ¿verdad? tenemos que adecuar de acuerdo a la cantidad de kilocalorías que necesiten en proporción ¿verdad? los requerimientos nutricionales reflejan las necesidades fisiológicas de energía y nutrientes para un ser humano y funcionalismo y individuos sanos los requerimientos nutricionales específicos serán para agua para líquidos para calorías proteínas carbohidratos y las comunidades por ejemplo el agua 60% del peso corporal en adultos jóvenes imaginémonos que tengo un joven de 70 kilos ¿cuánto de agua tiene? ¿cuánto? 42 litros de agua esa persona de 70 kilos tiene 42 litros de agua si tengo una compañera de ustedes que pesa 60 kilos ¿cuánto sería? 36 litros de agua correcto el porcentaje es 70% del peso corporal en adultos jóvenes como nosotros entonces nosotros tenemos 60% del peso corporal en agua si pesas 50 kilos tendrás 30 litros si pesas 80 kilos ¿cuánto tendrás? 48 litros de agua ¿correcto? muy bien pero en la cárcel por ejemplo existen 75% ¿no? porque ellos son mayor proporción de agua las necesidades de agua están determinadas por pérdidas totales de agua y un aporte de cobros sin una adecuada cantidad de líquidos nos lleva a una deshidratación ¿sí? todo esto que estamos viendo a ustedes les va a interesar bastante por ejemplo si son médicos intensivistas médicos de UCI porque ustedes van a tener pacientes postrados que no van a ser capaces de alimentarse por sí mismos y ustedes van a tener que dar o aportar una nutrición enteral o nutrición parenteral ustedes no van a determinar qué alimentos va a consumir que eso lo va a determinar un nutricionista pero ustedes sí le van a decir ¿qué tantas kilocalorías necesita ese paciente? ustedes tienen que decirle ¿cuántas kilocalorías le guardan si está operado si está con cércides? hay otros adicionales que si una persona es operada que si es quemada que si es con cércides que si es diferente ¿ok? y ustedes van a tener que decirle ¿cuántas kilocalorías necesita esa persona? ustedes van a decirle qué proporción de alimentos van a darle ustedes van a decirle si quieren que sea con un balance positivo o un balance negativo por ejemplo esa persona de repente ha sido muy obesa y yo quiero que sea un balance negativo para que baje de peso o porque tiene una insuficiencia renal y no puedo darle muchas proteínas le doy una dieta hipoproteica o por ejemplo quiero que gale de peso o le falta músculos porque estaba mucho tiempo prostrada un paciente con problemas neurológicos que no podía alimentarse por varias semanas o meses entonces quiero que tenga una dieta hiperproteica para que recupere masa muscular ¿verdad? pero no me puedo pasar demasiado de los requerimientos ya el nutricionista verá qué alimentos va a darle con pena esa cantidad de gramos para poder dar la cantidad de kilocalorías necesarias para ese paciente ¿correcto? ¿sí? esta es la necesidad de agua por kilo de peso 24 horas sea por día diario en mililitros por ejemplo mayores de 18 años o 18 años de más 40-50 mililitros 40-50 mililitros por kilo de peso saquemos la prueba imaginemos que fueran 50 mililitros por kilo imaginemos que es una persona de 70 kilos ¿cuánto sería? no, pues son 70 kilos que son 50 mililitros por cada kilo serían 50 por 7 ¿cuánto sería? 3 litros y medio 3500 o sea 3 litros y medio 3 litros y medio ¿correcto? ¿se entendió? entonces esa es la cantidad de agua por kilo que necesita que va a ser diferente de acuerdo a el grupo italiano ¿por qué? porque obviamente el requerimiento de agua va a ser mayor de neonato porque su proporción es mayor de agua ¿correcto? ¿se entendió hasta ahí? ¿sí? para el agua muy bien para líquidos los líquidos conjuntos de moléculas orgánicas la mayoría de moleculares compuestos por carbón, hidrógeno y menor medida por los sucos funciones de reserva un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías hemos quedado que esta para nosotros es 9 ¿verdad? en la radiación metabólica de oxidación o de acción estructural pospolíquidos bucolíquidos colesterol forman la anticapalíquica de las células biocatalizador porque hay vitaminas hipíricas que van a ser catalizadores o que van a ser cofactores etcétera transportadoras que es mediante su función de las células y el tipo proteínas que son las transportadoras de líquidos que son insolubles ¿correcto? estos son requerimientos de líquidos requerimientos en gramos por kilo por día por ejemplo en un neonato que pesara 3 kilos le tengo que dar 6 gramos por cada kilo o sea serían 18 gramos de líquidos al año ¿correcto? ¿sí? ¿calorías? ¿qué habíamos dicho que era una caloría? lo que se miente para elevar la temperatura por ahí no va a sentir el requerimiento energético puede definirse como la fiesta calórica necesaria para mantener un estado de salud y crecimiento normal así como un nivel de actividad física adecuado como es un estado de salud y un crecimiento normal va a variar de acuerdo al estado que esté si es un niño que está en crecimiento va a necesitar más calorías que un adulto o que un anciano ¿correcto? habitualmente se expresa en función del peso corporal así como lo hemos visto en la fórmula el requerimiento de calorías por requerimiento energético en kilocalorías va a ser de acuerdo al peso corporal ¿verdad? y corresponde a la suma de la energía arteria para el metabolismo basal el crecimiento que va a tener otro porcentaje la actividad física como en este caso o el efecto termogénico de los alimentos puesto que algunos alimentos van a ser más termogénicos de otro acá tenemos algunos ejemplos brócoli 488 gramos de brócoli produce 200 calorías una coca cola 200 calorías por ejemplo acá hay pimientas o por ejemplo melón ¿cuántas calorías me producen los alimentos? ¿cierto? muy bien entonces el requerimiento energético va a ser esto ¿no? estado de salud crecimiento normal así que la actividad física de la salud ahora las unidades que tenemos acá son las convencionales las kilocalorías pero para poder internacionalizar o poder compararlos en otros países se utiliza el sistema internacional en unidades en donde la energía lo hacemos a través de la modalidad de kilo y un el kilo y para kilo y un en vez de modificar por 24 más 100 kilo y un ok entonces si yo les preguntara ¿cuánto se requería el metabolismo basal una persona de 70 kilos en kilo y un sería 70 de 70 correcto muy bien las calorías para el metabolismo basal la energía mínima consumida para el mantenimiento de la circulación de tono muscular etcétera un ataque por ejemplo será de 55 kilocalorías por kilo en 24 horas en un adulto de 25 a 30 kilocalorías por kilo en 24 horas ¿por qué? porque hemos visto que es 24 ¿no es cierto? pero el metabolismo total basal también tradicionalmente es un 50% adicional ¿no? que sería 24 más 12 si fuera 50 si fuera la enfermedad deana sería el 40% adicional de 24 ¿cuánto sería más o menos? 35 por ahí ¿no? 4 por 24 por 6 9 más 24 más 9 serían 33 más o menos entonces por eso dice 30 25 30 kilocalorías por kilo en 24 horas ¿correcto? la actividad física es aproximadamente de 15 a 25 kilocalorías por kilo en 24 horas se requiere para el de este experimento para el crecimiento de necesidad de calorías insuficientas por otras razones y para que en materia fecal es posible los alimentos que producen ingresos de energía de energía de energía normalmente en la vida ¿ok? miren acá este este es el requerimiento de calorías por recomendado deportes de calorías por kilo por día de acuerdo al grupo de edad ustedes van a ver que el requerimiento va a ser mayor en algunos grupos etarios por ejemplo en hombres y mujeres va a ser esto pero esto es para 15 a 15 años a partir de los 17 años para acá el requerimiento va a ser de 35 kilocalorías por kilo por kilo porque estamos hablando de un requerimiento total no solamente el basal en donde vamos a sumar este 24 más un 40% que más o menos me da 35 kilocalorías por kilo por kilo ¿correcto? ¿sí? también podemos utilizar esta fórmula en mayores de 10 años la estimación del gasto metabólico basal sirve de base para el cálculo de los alimentos en el técnico total la ecuación de predicción del gasto metabólico basal para ambos sexos en el grupo de 10 o de 16 años son los siguientes y 17.5 por peso en kilos más en 151 cuando son hombres y 12.2 por peso en kilos más en 143 cuando son hombres pero para el examen solamente lo vamos a fijar en esta ¿correcto? ¿sí? muy bien los paroles de carbono aportan la mayor porción aproximadamente 40 50% de las necesidades calóricas de los niños y también de los alimentos ¿no? es una fuente de volumen y de bien las proteínas proporcionan aminoácidos esenciales y no esenciales en la necesidad de paracitia que proteja el crecimiento el pulpo metabólico de aminoácidos y también la reparación y su vida en el niño los aminoácidos de seres son estos se losinan 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 pero los prematuros además losinan 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 se agregan cisteína tirosina y vitamina ¿por qué? porque en este momento todavía no los podemos sintetizar por estar todavía premanos estos son los requerimientos de proteínas por grupo de tallos imagínense ustedes el grupo de 15 a 18 años ¿ok? 0.9 gramos por kilo por kilo imagínense que tenemos una persona de 70 kilos si es 70 kilos ¿cuánto gramos necesita? 6 a ver 0.9 por 70 9 por 7 es el de 3 gramos ¿verdad? por día de proteínas ¿cuándo en el cuadro cuánto vemos de chiquera? 70 70 ¿verdad? 1 gramo kilogramos de proteínas será 70 gramos diarios ¿correcto? entonces aproximadamente en una persona de 70 kilos de 70 kilos en proteínas necesitamos 1 grado por kilo por kilo ¿cierto? si es de 70 kilos 70 por 1 serían 70 gramos por día de proteínas ¿correcto? ¿qué pasa si tengo déficit de proteínas? la proteína que más abunda en nuestro organismo ¿cuál es? albúmina conocía el lema ¿no es cierto? ¿por qué? porque la albúmina produce o tiene a cargo lo que es la presión coloreosmólica de plaza marás tenemos marás y cochorco ¿cuál es la diferencia? unos de calorías otros de proteínas ¿cuál es? déficit de calorías y otros de proteínas claro una desinfinición calórico-proteica y la otra es proteína ¿no? puede agravar la insinucia anal cuando hay exceso de proteínas carbohidratos si no puedo usar los carbohidratos o tengo déficit de carbohidratos por ejemplo en una diabetes insulina dependiente no tengo insulina ¿qué se produce? una cetoacidosis o sea se producen cetonas o cuerpos cetónicos para producir energía porque no puedo usar los carbohidratos entonces puedo tener la calidad de peso cetosis acidosis por cetosis etc y si tengo un exceso de carbohidratos puedo tener exceso de peso que al final se puede convertir en grasa pulminal lencia reos motica etc ¿no? en este caso podría ser por ejemplo la uva lípidos el déficit de lípidos falta de ansiedades inuscutáneas falta de transporte de algunas sustancias exceso de lípidos exceso de peso hipercolesterolemia infarto saludable miocardio etc exulta ¿ok? y para terminar vamos a ver solamente los requerimientos productores de vitaminas y minerales ¿ok? acá tienen ustedes vitaminas liposolubles e hidrosolubles ¿cuáles serán las liposolubles? la D la ADEK ¿se acuerdan de ADEK? A, D, E y K son las liposolubles y las hidrosolubles serían ¿no? complejo B etc acá aquí tienen las fuentes ¿dónde las encontramos? por ejemplo para la vitamina A ¿qué es la vitamina A? es un retinol un alcohol que va a ser utilizado para la formación ¿de qué? la rhodopsina esa rhodopsina que está en los conces de los tonos nos va a ayudar a la visión tanto en blanco y negro como en color ¿correcto? esa rhodopsina si no cuento con vitamina A o tengo treces de vitamina A no voy a tener visión nocturna puede tener fotofobia puede tener ser octavio y si tengo exceso de vitamina A sería una hipervitaminosis A que puede dar enorexia o insecta que graniza etcétera etcétera ¿correcto? no puedo tener mi déficit ni exceso porque si no hay enfermedad ¿correcto? ahí tienen el complejo B donde los tengo que pasa con su déficit que pasa con su exceso para la vitamina B para la vitamina E para la vitamina K que tiene que ver bastante con factores de coagulación vitamina K dependientes ¿sí? acá tienen algunos tipos de proteínas de complejo B donde los voy a encontrar cual que pasa su déficit y que pasa en su exceso ¿correcto? por ejemplo la fibrofina la mineral de la vitamina puede ver por hipervitaminosis no es necesario que se grabe en esto pero aquí tienen los requerimientos de vitaminas por grupo etario ¿ok? acá están en microgramos y en milgramos ¿cuánto de vitamina necesito por de acuerdo a su edad? ¿correcto? en los minerales bueno pues necesitan las inorgánicas imprescindibles para la reconstrucción estructural de los tejidos corporales participa en procesos de moración de sistemas enzimáticos con tracción muscular reacciones nerviosas o de la sangre porque son cofactores ¿no? se dividen en dos clases los macroelementos y los microelementos los macroelementos tenemos el cálcio los pósforos los neces sodio el hierro el yodo y los implementos que ustedes necesitan en trazas son el cobre el cobalto el manganeso o el medicino y a pesar de que parecen que son tan pequeñitos también su dedo puede provocar contaminidad o alguna alteración del metabolismo y los requerimientos minerales por lo que también están acá no es necesario que lograrlo si es necesario que usen la cantidad cuando lo necesiten para cuando sean ustedes ya especialistas pero lo importante es que se grabe esto de esto ¿correcto? ¿sí? ¿qué pasaría? ¿dónde los encuentro? ¿y qué pasaría si me falta? calcio lo encuentro en leche queso que iba a hablar los frutas si no me faltara provocar fragilidad en el diario de los huesos como la osteoporosis en el caso de potasio ¿dónde lo encuentro? fruta por todo en el plato en la carne ¿qué pasaría si me falta? una alteración del ritmo cardíaco incluso una hipopotermia o una hiperpotasemia también me puede dar paros cardíacos hierro ¿qué pasaría si me falta hierro? anemia ferrofeina ¿cierto? ¿dónde lo encuentro? hierro pescado huevos cereales pan, carne yodos etcétera